Como ven en el título, hoy vamos a buscar novia Como vieron en el título, escribí a 300 futbolistas en Instagram Ya sea futbolista, hombre, futbolista, mujer, eso da igual Mientras sea futbolista, yo le voy a escribir Yo ya les adelanto, hay varias respuestas Y algunos incluso respondieron con audio Antes de ir ya directo con los mensajes, obviamente Los 300 mensajes yo no envié todo en un día Porque básicamente Instagram me iba a bloquear la cuenta Entonces iba de a poco, ok Así que por lo menos tardé 2-3 semanas a enviar todos los mensajes, ok Así vamos con calma Yo quiero ver como ella los menea Y ese boom boom girl Me avergüenzas, Vin A todos estos futbolistas envié mensajes, gente Mira, avión, avión, avión Bueno, hasta ahí nada más le voy a otra gente Vamos a empezar El primer futbolista que me respondió Es futbolista de Olimpia El que me respondió es nada más y nada menos que Walter La Máquina González El vairo A nadie Bien, acá está el mensaje que yo le envié A Walter, La Máquina González Hoy vamos a decir rápido porque ahí va yo mucho futbolista Y me pone el gran Walter González Jaopey, tranquilo pa, vos como estás Aplauso, aplauso La Máquina González Y acá podemos ver también gente de los futbolistas Que aún no me respondieron Acá está Iván Franco, Jesús Medina, Juan Patiño y Luis Marín En Saúl Salcedo Estos ya son futbolistas de la Premier En este caso, chicas Miren, a todas estas chicas le escribí No me respondieron Le escribí a Alfredo Aguilar, no me respondió A Rodney le escribí, no me respondió A Pipita no me respondió Richard Santino no me respondió No me respondió, no me respondió, no me respondió No me respondió, no me respondió Y... Hasta que por fin otro futbolista me respondió Se estarán preguntando, Fabri ¿Dónde juega ese futbolista? En Cerro Porteño Vamos Cerro, carajo El que me respondió es Dani Rivas El ídolo Miren, campeón Más o menos Acá full pretemporada Se estarán preguntando, Fabri ¿Te respondió? Sí Pero no solo me respondió Me siguió en Instagram Miren Lo mejor de esto es que Yo le pedí a él si podía enviar un audio Saludando a ustedes En fin Y me respondió Dani Rivas Jope, ídolo, ¿qué tal? Todo tranqui, tal, 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 tal Me dice y después Me envía un audio Atentos al audio Que envió Leo Rivas Ay, no entendió gente bien Yo no soy muy bueno Lo explicando Yo le había dicho Que si puede enviar un audio Saludando a ustedes Y no entendió Y ahí le volvió a explicar Y atentos a lo que me envía Atentos Ay, cua, loco Que tengo que enviar salud O qué es lo que tengo que decir Es una decisión ya No puedo creer gente Que sea tan malo yo explicando No puedo explicar bien una cosa Y después le volví a explicar Y me envía Atentos a lo que me envía Hola a todos Quiero enviarle un saludo A todos los suscriptores Y seguidores de Fabry Espero que estén súper bien Y les mando un gran abrazo No te puedo creer Más o mucho Me reivando escuché Primera vez No puede ser Y quiero pedir disculpas A Leo Rivas Por explicarme tan mal Yo Por explicar tan mal las cosas Pero Quedo un contenido purete Para el video Así que Si en algún momento Quere enviar otro de audio Al toque Capé El siguiente jugador Que me respondió Juega en libertad Es nada más y nada menos que Huguito Martínez El futuro del fútbol paraguayo Me respondió A mí A mí Acá está el mensaje Que yo le envié Y atentos Me pone Después Capé ¿Qué tal? Para los que están viendo este video Y no saben guaraní Capé significa amigo Y después yo le respondí Que grande Capé Todo tranqui, crack Y vos qué tal Y me pone Me alegro todo bien Gracias a Dios Fortnite la tema Súper buena onda Volvió No puede ser Que grande Huguito El futuro del fútbol paraguayo Carajo Por ejemplo Acá Tony Sanabria Le escribí No me respondió Le escribí A Fabián Balbuena No me respondió Le volví a escribir A Mickey Mickey Almirón Almirón No me respondió Gente Ustedes saben Que el objetivo También de esta serie Es algún día Recibir el mensaje De Miguel Almirón Acá por ejemplo Le escribí También a Futbolista Mujeres Otra vez Acá Dayana Que es del fútbol mexicano No me respondió A Karen También que es del fútbol mexicano No me respondió Y Atentos Me respondió Una futbolista Se estarán preguntando Fabri ¿Quién te respondió? Si a vos las chicas No te responden Tenés razón Las chicas no me hacen caso Pero ella sí Una futbolista profesional Me hizo caso Carajo Es futbolista mexicana Tiene más de 100.000 seguidores En Instagram Y vio mi mensaje Bueno Yo a veces no entiendo No entiendo las cosas Que pasan Y ella es nada más Y nada menos Que Daniela Delgado Acá está su perfil Les muestro un poco Su perfil Por si no le siguen todavía ¿Verdad? Bueno acá está Daniela Una genia Una genia Acá está el mensaje Que yo le envié Y me pone Atentos a lo que me pone Daniela Me pone Hola Encantada de salir en tu video Y hola a toda la gente Que lo vea Saluditos No, no, no Yo me levanto y me voy O sea se tomó el tiempo De responderme Boludo 100.000 seguidores Cómo vio mi mensaje No sé No sé Después ya empecé a escribirle También a futbolista La Premier Yo por intentar O sea es obvio Que no me van a responder Pero bueno Usted sabe en verdad Que a veces hablo Con Ramón Sosa El jugador de Olimpia La vez pasada Ramón Sosa me dijo Que solo meto gol Gol es jin arquero Y la vez pasada Me fui a la cancha Solamente para demostrarle Que me tocó el con arquero Y esto fue Lo que me dijo Ramón Sosa Después de ver Mi golazo con arquero Hoy me viene Medio día Y me practica Y de allá Hoy me va Tranquilo Vaya Primer intento Y también le dije A Ramón Sosa Que a veces la gente En Instagram Me dice Que nos parecemos Y atentos A lo que me dice Ramón Sosa Mira Más Más Feo Con su boca Bueno Vos me pedís Mensajes futbolistas De cerro Yo te entrego Mensajes de futbolistas De cerro El que me respondió Es Nada más Y nada menos Que la máquina Enzo Jiménez No puede ser Me respondió Enzo Jiménez Loco Acá está el mensaje Que yo le envié A Enzo Jiménez Y me pone Jaupé ídolo Voy a pasar a mirar Tus vídeos Probablemente Entonces Enzo Jiménez Se esté viendo Este vídeo Esto no está Teniendo sentido Loco Bueno por ejemplo Acá le escribí Otra vez A Villa Santi No me respondió A La Menita No me respondió A Josué Colmán Le escribí No me respondió A Ángel Pica Lucena Le escribí No me respondió A Claudio Aquí no le escribí No me respondió Lo que sí conseguí Un saludo por audio Para ustedes De Adivinen de quién La joya Julio Enciso Después me agradecen Después me agradecen Acá yo le expliqué Por audio Que sí podía enviar Un saludo para ustedes Para la dinámica del vídeo Y también les felicité Por su convocatoria En la selección nuevamente Verán Y atentos A lo que me dice La joya Julio Enciso Que rico Que es el lobo Muchas gracias Saludos Saludos Que grande Julio Enciso Y además Acá yo le puse Muchas gracias Por el saludo Bayro Y atentos A lo que me vuelve Enviar audio Julio Enciso Atentos No dale Bayro A nadie Y donde sea A nadie No Esto no tiene sentido Lo de este vídeo No tiene sentido Julio Enciso Ahora también ya me dice A nadie Ya no solo me dice Derlis González Ya no solo me dice Ramón Sosa También me dice Julio Enciso Y además No me dice a nadie Me dice a nadie Y acá Le volví a escribir A futbolistas mujeres Por ejemplo Ana Franco No me respondió Elisa No me respondió Estela del Levante No me respondió Bruna del Barcelona No me respondió Y ahora Del Osasuna No me respondió Laia del Atlético No me respondió María del Levante No me respondió No me respondió No me respondió No me respondió Me respondió Otra futbolista Del fútbol Mexicano Bien México Representando en este vídeo México Grande México Así se siente México Así se siente México Así se siente México Con la piel La que me respondió Se llama Marta Y juega en el Atlético San Luis Atentos a su mensaje Que de verdad Esto ya fuera de chiste Es muy importante Así que Le agradezco Por sus palabras Y por su mensaje A Marta Acá está mi mensaje Que yo le envié Explicándole la dinámica Y me pone Atentos Hola Fabricio Que bien que en tu canal Tengas espacio Para el fútbol Femenino Es muy importante Que se nos dé Visualización Ojalá Muchas futbolistas Te contesten A tu mensaje Un abrazo muy fuerte Que grande Marta Y en realidad Quiero agradecerte a vos Por tu mensaje Y es muy importante Así que toda la gente Después de apoyar el fútbol Ya sea masculino O femenino Hay que apoyar siempre gente Y vayan a seguir a Marta Tenemos acá su perfil De Instagram Vayan a apoyarla A ella también Se estarán preguntando Fabri ¿Alguien más te respondió? Obvio ¿Dónde juega? La futbolista Que me respondió Juega en el Leicester De Inglaterra Así nomás te digo Así nomás te digo Así nomás Miren acá está su perfil Ella se llama Shannon O'Brien ¿Cómo? Shannon O'Brien Bueno, 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 bueno Gente No se enamoren Ella me respondió a mí Tranquilo Usted Acá está El mensaje que le envié Obviamente En inglés Usando Google traductor Y me pone Shannon O'Brien Me pone Hello I am good Thank you Hope I make the beat Keep up the good work Vamos Shannon Bien Además Ese día vio mi historia No me acuerdo Si dice screen Si dice screen Les muestro acá Y si no dice screen Pues no Pero vio mi historia Y yo así Otra vez Apunto la camiseta De nacional ¿Ok? Porque como saben También yo intercambio Mensaje en buena onda Con el crack Paragua Espinola Yo también le pedí Si podía enviar un audio Saludando a ustedes Y atentos a lo que me pone Paragua Espinola Atentos ¿Mmm? Que puta va a ir O sea Que inaugurí Pille tu mensaje Que grande Paragua Tranqui Después envío otro Segundo audio Saludando a ustedes Grande Paragua Y bueno Déjame Mandarle saludos A todos los seguidores De TikTok De Instagram De YouTube De todos lados Un saludo grande a todos Que grande Paragua Espinola A todos los saludos A TikTok Instagram YouTube Un genio Atentos Tenemos respuesta El crack Que me respondió Es Sergio Vareiro La Máquina Y no solo Me respondió Messi Yo también Una locura Una locura Este video Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Y atentos al mensaje Acá el mensaje Que yo le envié Obviamente Explicando la dinámica Y me pone Hola loco Te conozco Y luego por tus videos Suelo ver en TikTok Famoso Y luego Solo se dice No es molestia crack Humildad siempre loco Que grande Sergio Vareiro La máquina Así que gente Vayan a seguir A Sergio Vareiro Ustedes seguramente Están diciendo Fabri queremos ver Más mensaje Más mensaje Más mensaje Las puta Que pido quiere que haga Estás loco Loco Estás loco Loco Estás loco Loco Pero yo le regalo Otro mensaje Fabri decime Decime Quien te respondió Bueno Una futbolista De la arsenal Bueno 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 Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Acá El mensaje que le envié Obviamente con Google Traductor Y atentos A las sabias palabras Que me pone Melis Jugadora del arsenal Les regalo Otro mensaje más El que me respondió Es apellida González Pero no es Derlis González Es nada más y nada menos Que Gerard González Y es futbolista Del Fútbol Club Barcelona Si ahora no le dan Like gente Yo ya no sé No sé No sé qué puedo hacer ¿Quieren que consiga Mensaje de Messi? De las cobras Acá les muestro El perfil del crack Y acá está el mensaje Que yo le envié Y me pone Gerard Claro Un abrazo gigante Crack En otras noticias Ya respondió Carlos Arrúa El crack de Nacional Bien Capel Bien Bien ahí Capel Bien ahí Capel Me falta de nombrar tu nombre Ahí Arrúa Que diga Bien como vieron Acá está el mensaje Que le envié Y me pone Hola Genio Saludos para todos tus seguidores Tiene que seguir creciendo El canal Gente vayan a seguir Ahí a Carlos Arrúa La máquina Además gente Reciéncito Le envié audio Ahora agradeciéndole Por el mensaje Y le propuse Para grabar un reto De fútbol Más adelante Más adelante Ahora están de pretemporada Y todo eso Y no se puede luego Pero atentos A lo que me dice Carlos Arrúa Atentos Dale Genio Cuando quieras Estamos con Paragua Te amas Y unas clases Abrazo grande Y holo Éxitos Que grande Gracias Capel Gracias Me van a dar clases De como se chuta largo Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Está el desafío ahí Reto de fútbol Con Carlos Arrúa Paragua Y demás Vamos a ver Quien gana Ese reto de fútbol Más adelante Así que Carlos Capel Saludos gigante Crack Y éxito también Bravo Bien También le envié Mensajes a otro Crack de Nacional Jonathan Benítez Y atentos A lo que me dijo El gran Jonathan Benítez Lo primero que hizo luego fue Responderme la historia de Instagram Me pone Después de cuantos intentos Bajaste la pelota así Viste que bajé la pelota así De aire Y más bien bajé Y después me pone Que nivel Capel Saludo para todos tus seguidores Que grande Jonathan Capel Otro crack que me respondió Es nada más y nada menos Que Hugo Cuenca El crack para Guayusha Acá ya le tenemos jugando En las elecciones juveniles Más o menos Y acá está el mensaje Que le envié Y Hugo Cuenca me pone Que hace loco Saludo a toda la gente Ahora soy éxito Capel Crack Capel Crack Hugo Cuenca Más la me puede tocar Miseta Capel A continuación Les voy a mostrar Un mensaje De un futbolista De la Premier League Juega En el Arsenal El que me respondió Es nada más y nada menos Que Kido Taylor Futbolista del Arsenal Boludo esto no tiene sentido Boludo acá está Con Michael Arteta El técnico del Arsenal No tiene sentido Y atentos Acá está el mensaje Que le envié en inglés Obviamente ya saben Google traductor Y me pone Atentos I am good bro How about you Good luck on your YouTube And girl give the little check Literalmente me dice Estoy bien bro ¿Vos qué tal? Y después me dice Buena suerte con tu canal de YouTube Y voy a pasar a mirar Futbolista del Arsenal Yo no sé Qué estoy haciendo luego Seguramente ahora están pensando Sí, sí Fabri El Arsenal Tal, tal Pero queremos ver mensajes De más mujeres Bueno Vos me Vos me pedís mensaje Ok Bueno, ok Ok ¿Cómo te quedas Si te digo que La jugadora Easy Ella Me respondió ¿Cómo te quedas? Easy Ami Bryant Me respondió Easy Ami Bryant Me respondió Sí Ella me respondió Ella me respondió Wow Actualmente Estaba jugando En el Ipswich De Inglaterra Y me respondió O sea No tiene sentido Acá está el mensaje Que le envié en inglés Y me pone Hi I'm good Thank you How are you? Si ahora no te suscribes No sé Cuando te vas a suscribir Pero quieren ver Más mensajes ¿Verdad? Más Perfecto Bien Me respondió Otra futbolista Suu Y además Es paraguaya Bien paraguay Vamos paraguay La que me respondió Es Fanny Godoy Acá está su perfil Miren Tirando magia En la cancha Contra Estados Unidos Más o menos Acá está su perfil Para que vayan a seguir La verdad Obviamente Acá está el mensaje Que le envié Y me pone Muchas gracias En realidad Gracias a vos Fanny Por querer participar En la dinámica De mi video Gracias Pero que ¿Quieren más mensajes? Más otra vez ¿Cómo te quedas? Si te digo ¿Qué me respondió? El recientemente convocado A la selección paraguaya Por primera vez Y futuro arquero De la selección Ángel González Arquero del Porto De Portugal Ángel González Me siguió en Instagram Suu Acá está el mensaje Que le envié Y me pone Ídolo ¿Cómo andamos? Y después me siguió Después de eso me siguió No, no, no No tiene sentido Bueno gente Y esos fueron Todos los futbolistas Que logré Que me envían un mensaje Obviamente hay muchísimos Muchísimos Que no llegaron a ver El mensaje Que no respondieron Pero hice lo que pude Creo que conseguí Varios mensajes Creo que quedó Un gran video No olvides dejar su like Y suscribirse Que ayudaría muchísimo Y recuerden ir a seguirme A mi Instagram Arroba Fabricio De las 11 de diciembre Estoy publicando cosas ahí Y si quieren un video De escribiendo a 500 futbolistas Dejen un gran like Y háganmelo saber En los comentarios ¿Ok? Acá está mi perfil de Instagram Gente Ya somos 26.400 En Instagram Vamos gente Vayan a seguir ahí Y nada Nos vemos en unos días Con un nuevo video Bye Chau Gracias por ver el video.